¿Cuál es la escena más grande? ¿Cuál es la escena más grande? Dígame, Roque, ¿no sabe usted la diferencia entre una moneda de cinco centavos y una de diez? ¿No sabe usted que la de diez vale más aunque es más pequeña? Por supuesto que lo sé, pero si yo escojo la moneda de diez centavos, comprenden todos que no soy tonto y no gana más dinero. Estamos en tiempos muy malos, señora, y es mejor parecer tonto y ganar dinero que ser inteligente y perderlo. Gracias. 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 Gracias.